Movimiento Ciudadano interpuso una denuncia ayer jueves ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales por el Desvío de Recursos que presuntamente llevó a cabo Adrián de la Garza por 419 millones de pesos para su campaña como gobernador de Nuevo León en el año de 2021. Fue el abogado Miguel Alonso Mesa quien interpuso la denuncia y añadió que el involucrado habría incurrido en uso indebido de recursos municipales para actividades no relacionadas con el gobierno, además de obtención de permisos de construcción a cambio de sobornos.